Criolla Criolla para usted, esa está plena, criolla para que vaya usted también Plena, plena criolla, plena, plena de ayer Criolla pero que lindas mujeres que besan en el desierto de gotiebre Y esa bella criolla lucha para vencer Criolla para usted, esa está plena, criolla para que vaya usted también Plena, plena criolla, plena, plena de ayer Criolla pero que lindas mujeres que besan en el desierto de gotiebre Y esa bella criolla lucha para vencer Nuestra bonita voz es a trabajar Nuestra bonita voz es a trabajar Vamos a gozar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano Quiero bailar, quiero gozar, ha llegado el cubano Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano Quiero bailar, quiero gozar, con el grupo cubano Nuestra bonita voz es a trabajar Nuestra bonita voz es a trabajar Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano Vamos a bailar, vamos a gozar, que ha llegado el cubano Quiero bailar, quiero gozar, ha llegado el cubano